que tal amigos de locos por el crowdio si tienen ya un rato en este ambiente seguro han de recordar de estos subwoofers jbl y vean ahora tenemos aquí a los herederos de estos subwoofers vean es la serie club de jbl disponibles en 10 y en 12 pulgadas este es el modelo club 1024 vean el cono es de polipropileno moldeado a presión está muy original el diseño de estos conos de jbl suspensión de goma aquí vemos que cuentan con goma protectora para el imán aquí está el polo de ventilación la canasta es de aluminio con ventilación para la bobina que es de 2 pulgadas y aquí tenemos las terminales de conexión que lo pueden configurar a 2 o a 4 ohms cabe mencionar que aquí está toda la información de estos subwoofers cuenta con todos sus parámetros para que puedan calcular la caja acústica adecuada para estos subwoofers aquí está todo el manual los dos modelos club 1024 y club 1224 este de 10 pulgadas maneja una potencia de 250 watts rms sensibilidad de 89 y responde a frecuencias que van de los 35 a los 175 hertz este es el modelo de 10 pulgadas ahora el de 12 también aquí vemos el cono de polipropileno con este diseño súper atractivo suspensión de goma igualmente cuenta con su terminales seleccionable a 2 o 4 ohms y este modelo maneja una potencia de 275 watts rms responde a frecuencias de los 25 a los 175 a los 175 hertz y su sensibilidad es de 93 decibeles en la descripción del video amigos van a encontrar el link a la página de internet de la empresa que los comercializa también un link para su facebook y un whatsapp ahí si quieren alguna cotización o si quisieran ser distribuidores de todos estos productos JBL pueden contactarlos directamente entonces y que les digo especialmente Gracias.